irme comentando. Pueden encender su micrófono. Buenas tardes, Diana. Ángela, mamá de Emiliana. Hola, Ángela, ¿cómo estás? ¿Tú quieres compartirnos algo? Sí, pues muy positivo. Realmente yo creo que el cambio también ha sido por parte mía, con mi chiquita, y evolucionando en cómo comprenderla. Y hemos estado tranquilos, hemos estado tranquilos. Hemos estado, yo creo que ha cambiado muy positivo por parte de las dos, y obviamente de parte mía dándole como otra forma y volteando, así como dicen coloquialmente, la arepa. Entonces ha servido, ha servido muchísimo todo este proceso que llevamos. Sí, señora. Qué bien. Me alegra muchísimo. Has podido como identificar las vasijas en ella, en ti, en los miembros de la familia. Ha sido ese como un ejercicio útil y fácil de hacer, porque a veces como que uno se va con una idea y resulta que en la práctica lo ve o muy fácil o a veces le cuesta un poco de trabajo. Muy buenas tardes para todos. Hola, bienvenida. Gracias. Un tema del lado mío, el tema de la confianza, ¿no? El tema de la confianza y ya. Y ahí vamos. Ahí vamos identificando por cada uno. Ahí vamos poco a poco. Así, señora. Qué interesante, qué chévere. Gracias, Ángela. ¿Alguien más quiere comentar? Nadie por aquí. Recibieron el test y, pero la pregunta es, ¿lo hicieron? ¿Pudieron hacer los test como para identificar cuál es el tipo de comportamiento de sus chiquitos y el estilo parental que ustedes tienen o el predominante? Porque todos tenemos de una u otra forma, como un poquito de cada uno. ¿Se ha sido sencillo? A veces con, no sé si es que no. Veo que tiene silenciado el micrófono. Miradita, sí te estamos escuchando. Lo que pasa es que estamos animándonos a ver quién participa. Ok, ya estaba pensando, dije, silencié. Lo silencio, ¿qué pasó? Yo por eso te digo, pues, porque queremos escuchar eso a los papitos, no a nosotros. Claro, sí, claro. ¿Alguien más nos quiere compartir de pronto de algún cambio en la familia? Yo primero quería, bueno, sí, voy a comentar el tema del cambio en la familia. Este, pues, nosotros con Joaquín, pues, la verdad es que, bueno, en mi caso yo tomé una decisión en este momento y fue para conectarme mucho más como con el desarrollo de Joaquín, pues, yo tomé la decisión de retirarme de mi trabajo porque, pues, yo veía a Joaquín como muy en su proceso, muy solito realmente con todo este tema, pues, de pandemia y demás. Y he venido cambiando mucho en muchas cosas, pues, que desconocía de su proceso. Y esto, pues, todas estas técnicas que hemos estado viendo realmente me han servido mucho para entender las necesidades, pues, que él tiene y acompañarle en su proceso. Entonces, mejorar mucho como esa paciencia, acompañarlo mucho más, ver cómo él aprende, cómo va como en su proceso día a día. Entonces, digamos que, pues, hemos venido avanzando muy bien con mucha como tranquilidad, calma, paciencia. Aquí se me coló, pero muy contenta realmente de entenderlo mucho más en su, qué es lo que necesita y acompañarle, acompañarle, irle identificando como cuál es la vasija, pues, que necesitamos ir como llenando. En el caso de él, él siempre dice, no me dejes solo, no me dejes solo. Es como siempre, como que se siente muy, muy solito. Entonces, hemos, he venido identificando, pues, como eso en él. Y también, pues, no sé, quisiera de pronto también descubrir cómo más le puedo ayudar para que él, pues, no sienta que está solo, porque, pues, estamos con él, pero de pronto algo pasa que él todavía siente, pues, como que no está suficientemente acompañado. Entonces, estamos trabajando, pues, en eso con todas estas técnicas. Qué lindo. Muchas gracias. Me imagino que Joaquín debe estar feliz de tenerte ahora ahí. Y eso que tú comentas de que él se sienta solito es porque, bueno, puede que tú estés, o antes, anteriormente, estabas en teletrabajo, ahí en el mismo lugar, pero él no sentía que era un tiempo dedicado a él. Entonces, es esa sensación de que estás al lado, pero no con él. Y yo creo que esa es una gran diferencia. Y ese, como tú bien lo mencionas, una oportunidad para, como de a pocos, ir llenando esas necesidades, esas vasijas, y que él vaya también sintiendo esa confianza de que mi mami no se va a ir, ¿no? Ya no es como antes, sino que va a estar acá conmigo. Y me imagino que debes haber descubierto cantidades de cosas que antes, por cuestión de tiempo, no por falta de interés, no habías podido como identificar y como esos momentos mágicos con él de que mira que él ya hace eso, piensa así. Y esas, como esos tesoros que uno encuentra con los hijos, que no hay manera de reconocerlos si no es en las actividades cotidianas y compartiendo tiempo. Entonces, yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para ti y al mismo tiempo un reto, ¿no? Porque si vienes en un esquema de trabajo y ahora dedicarte a la familia, a pesar de ser algo lindo y que lo hiciste precisamente pensando en él, que es lo más importante, el ajustarse a una nueva realidad y a cualquier cambio, pues siempre genera un poquito de, como de inestabilidad emocional en uno. Pero, bueno, estoy segura que vas a ver los cambios súper positivos y es importante que te des como esa oportunidad de que de pronto si extrañas en algún momento el trabajo que es apenas lógico, pues de nuevo no te juzgues y des esa oportunidad para, ok, me siento hoy como, no sé, intranquila, por darte un ejemplo. Y sin juzgarlo, como reconocer ese sentimiento y luego enfocarte en lo que estás haciendo, o tú sola, porque no es 100% todo el tiempo con él, o obviamente jugando con él o compartiendo tiempo con tu hijito, que yo creo que va a ser una oportunidad muy linda de integración y de conexión. Muchas gracias por compartir. No sé qué, yo ya tengo las, si ustedes me ayudan, 5 y 10. Listo, no, no. No, 8, perdón. ¿8? Iniciemos, Diana, iniciemos porque siempre lo hemos hecho así. Exacto, sí. Sí, darles un saludo a todos los papitos que ya se han conectado. Estábamos aprovechando el tiempito mientras los demás se conectaban. Diana estaba haciéndole, pues, unas consultas a los papás que han ido aplicando. Todo lo que ella amablemente nos ha compartido y nos ha enseñado y las herramientas que nos ha brindado para el trabajo y para esta labor que tenemos de formar y hacernos mejores papitos para nuestros chiquitos. Entonces, no, Diana, sigamos, sigamos, continuemos. Ok, listo. Buenas tardes. Diana, la mamá, perdón, Vanessa pidió la palabra. Ok, sí, claro, Vanessa, dime. ¿Vanessa? ¿Me escuchan? Sí, 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 ahora sí te escuchamos. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues, súper valiosa toda la información. Hemos tratado de ser súper juiciosos. Bueno, en el caso de mi esposo, pues, ve las charlas tuyas, pues, colgadas a través de la herramienta. No las puede ver así como en línea. Pero, pues, tenemos algo y es que, pues, gracias a Dios, Victoria es una niña supremamente receptiva, supremamente juiciosa. Pues, hemos tratado, obviamente, pues, como de potencializar esas cosas positivas. Y está muy unida, por lo menos a mí, que estoy en la mañana con ella. Bueno, en realidad, todo el día. Pero, pues, ahora lo que tengo es como que está tan apegada y como tan contenta en la onda de la compañía de la clase, motivada, que ya hay un punto en que yo digo, por favor, no sé cómo decirte que yo también tengo que trabajar. Y en el momento en que yo necesito, pues, mi espacio para hacer mis cosas, porque casi siempre es en las tardes donde yo me pongo al día con mi trabajo, pues, obviamente, sí veo que se resiente mucho y que quiere llamar la atención y que quiere estar como en ese mismo centro en el que está, pues, la mayoría de la jornada. Entonces, ya siento como que le hemos dicho, hemos racionalizado, como, mira, tú tienes tus tareas en la mañana, papi y mami tienen también tareas que hacer, porque ellos también les revisan las tareas. Entonces, pues, no sé cómo diferenciar o cómo delimitar ese espacio para que ella también tenga su espacio, evidentemente, solita y, pues, que también sin ser odiosos y sin entrar como en esa indiferencia o en ese desplazamiento de atención, porque ya están muy acostumbradas a ser el centro y, pues, estar con mami y papi todo el tiempo. Entonces, pues, no sé, esa es mi duda y no sabría de pronto si en esta sesión o más adelante, pues, se pueda de pronto como solucionar. Claro que sí, Vanessa. ¿Cuántos años tiene Victoria? Tres. Tres. Claro, es que ella está todavía en esa etapa donde necesita muchísimo acompañamiento, ¿no? Porque es con el crecimiento que ellos se van independizando como de poquitos, no es de un día para otro, pero sí muy poco a poco, y el tenerlos ustedes todo el tiempo ahí, contar como con alguien para sus juegos y para cada cosa que hace, es como el ambiente que ella quisiera mantener el resto del tiempo. Como tú dices, que le han explicado con que ustedes necesitan hacer tareas igual, convendría mucho, no sé si recuerdas, que lo hicieras con un reloj, si tienes como un relojito de arena, a veces para ellos es más fácil de esa manera, o si no, con uno digital y le dices, mira, mi amor, vamos a jugar de esta hora a esta hora, a lo que tú quieras, o bueno, a lo que tú tengas destinado, y luego cuando ya cambie la hora, ya mamá va a estar muy, muy, muy concentrada en esto otro. ¿Listo? ¿Tú crees que puedes hacer eso? Vamos a hacer ese trato. Tú no me interrumpes y de a poquitos lo vas instaurando. Entonces, por ejemplo, los niños como necesitan tanta compañía, entre más pequeños son, entonces, ¿qué tal que tú seas productiva por mucho qué? 15, 20 minutos, y después otros 5 minuticos estás con ella. Entonces, acortas los tiempos en que me voy 2 horas y no me molestes a estar concentrada de 20 y 5 con ella, otros 20, otros 15, 10 con ella, y lo puedes empezar a manejar de esa manera, para que ella no sienta que se le dejó completamente sola por un largo periodo de tiempo y que tampoco estás tú dedicada a una actividad donde para ella es imposible entrar o que lo perciba como que no es importante. Y en la sesión de hoy vas a entender mucho más de su estilo y de comportamiento, vas a poder identificar muchas cosas que, pues, estoy segura que te van a dar como más ideas y más luces acerca de esto. Súper, Diana. Muchas gracias. Listo. Con mucho gusto. Vamos a empezar entonces. Y, desculpe un momentito, es que no quiero que se vaya a ver oscuro aquí. Encender una lucecita acá. Me dicen, a ver si de pronto, de pronto hay mejor. Ya como todos hicieron, o bueno, si no lo han hecho, lo pueden hacer luego también. El comportamiento de sus hijos y el parental, entonces vamos a entrar en eso para ver de qué se trata. De tal manera que para todo sea claro, un poquito más profundo eso, pero se van a ir identificando una vez los vayamos viendo con lo que hicieron en el test. Vamos a empezar. Ahí ustedes se dan cuenta que están distribuidos en tres de padres y tres de hijos. Entonces vamos a empezar con el padre de voluntad. ¿Cuáles son esas características de estos padres? Son padres directivos que dan órdenes. Ellos saben cómo hacer las cosas y dicen exactamente cómo se deben hacer. Son este tipo de padres que están corrigiendo constantemente y que tienden a exigir la perfección. O sea que incluso con niños chiquitos quieren que hagan las cosas perfectas. Se enfocan en la organización y en la superioridad. Tienen muchísima confianza en sí mismos y tienen altas expectativas no solamente de ellos sino también de los demás. Es este tipo de padres que ha tenido como tanto éxito en todo lo que hace que espera que sus hijos hagan lo mismo. Entonces son los que generalmente les tienen diseñado todo el futuro, los cursos que van a hacer, qué van a estudiar, por qué sería bueno y tienen muy, muy claro hacia dónde dirigirlos. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad o digamos en estas áreas donde este padre debe poner atención y trabajar? Precisamente por ser tan confiados a veces hacen sentir a sus hijos incapaces o inseguros. Le planean la vida arbitrariamente para que tenga éxito. O sea que no tienen en cuenta muchas veces los gustos o las preferencias de sus hijos y los van organizando de tal modo que sigan un parámetro donde según ellos de esa manera van a lograr ser exitosos. Demandan obediencia ciega. Son estos padres que nunca preguntan o muy pocas veces preguntan si hay otra manera de que el niño lo quiera hacer sino simplemente se debe hacer y es los que usan este tipo de frases como que porque soy tu papá o soy tu mamá y punto. Si es necesario recurren a la violencia emocional y física. Entonces vale la pena como que si ya hemos detectado que este es un tipo de comportamiento que somos de este estilo de padre que hagamos muchísimo énfasis en detectar cuáles de estos puntos no tan positivos y que son unas áreas de oportunidad para mejorar nosotros podemos enfocarnos precisamente por el bienestar no solamente de los hijos sino de uno mismo y obviamente del bienestar de la pareja y el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. ¿Cuáles son entonces esos pasos que este padre debe dar para lograr el equilibrio? Para llegar a ese punto donde saque lo mejor y estas partes no tan positivas queden como más relegadas. Evitar llegar al autoritarismo como ya les decía se trata de eso de que simplemente esto se hace y punto ser asertivo saber cómo guiar entender, leer a sus hijos aprender a contener sin lastimar que generalmente estos padres son muy como tienen tan claro que es lo que quieren pasan por alto las emociones de los niños entonces esto obviamente los lastima bastante aprender a acompañar en lugar de oponerse porque obviamente un niño y cualquier persona quiere hacer lo que considera que puede y quiere hacer entonces en lugar de oponerse ¿qué tal si más bien lo acompaña para lograr ese equilibrio entre esa voluntad que tiene el niño esa fuerza que tiene el niño y esa voluntad que tiene él tan fuerte y tan clara? Usar toda la fuerza interna para nutrir la confianza y seguridad de tu hijo esto es súper importante porque como un padre de voluntad es tan confiado muy rara vez se dudan o se sienten débiles en cuanto a lo que quieren o si pueden o no lograr algo entonces esperan eso mismo de sus hijos y si los ven titubeando si los ven como que no están plenamente convencidos de algo con esa fuerza muchas veces los aplastan entonces es importante usar esa fuerza interna más bien para acompañarlo y nutrir esa confianza y esa seguridad vamos a pasar ahora al padre equipo obviamente son padres y madres las características de estos padres son personas que les encanta estar presente conectar ve a la familia como si fuera un todo busca que todos participen y colaboran le gusta el consenso y busca que haya acuerdos suele poner sus necesidades después de la familia estos son ese tipo de padres que no importa si tienen que trasnocharse para que todo quede perfecto y recoger todo el reguero de la familia así hubiera podido ayudarles pero él con tal de que la familia esté contenta de mantener esa calma se sacrifican muchas veces porque anteponen a otros antes que la familia a la familia antes que a ellos mismos ¿cuáles serían entonces estas áreas de oportunidad en las que este padre debe trabajar? muchas veces caen ser permisivo y complaciente por ejemplo le pueden haber dicho a sus hijos no se come en la cama o mientras estamos viendo televisión no vas a comer al mismo tiempo y los niños ay pero mami o papi déjame mira que eso está tan bueno ay yo quiero es que aquí está calentico entonces dicen bueno está bien como que dan su brazo a torcer y no les importa ya lo que se había establecido con tal de complacer y que los niños o la familia esté contenta estén todos felices reacciona cuando está enojado o bajo estrés o sea como que traga mucho recuerden que habíamos visto estas personas que no explotan sino que tragan 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 que se llama implotar y después explotan eso es lo que le pasa muchísimas veces a este padre equipo tiende mucho a veces como a no establecer los límites como muy claros y obviamente tampoco los sostiene puede pasar por alto las consecuencias con tal de no hacer sentir mal al niño o sea no le importa muchas veces que el niño no cumpla algo que se acordó que le dijo que era necesario hacer con tal de que bueno para que pobrecito ya tiene sueño yo no lo voy a poner ahora a poner su ropa y sus juguetes en su sitio porque es que ya está cansado tiende a justificar y pasa por alto esas consecuencias de que si yo juego debo recoger mis juguetes y termina haciéndolo por él ¿cuáles serían entonces estos pasos para llegar al equilibrio en este tipo de padre? necesita establecer acuerdos que todos respeten empezando por él mismo es súper importante que tenga muchísima claridad en por qué está estableciendo un límite y cuáles serían las consecuencias de no cumplir ese límite y que él se comprometa a seguirlo ¿no? que empiece por él aprender a llevar un ritmo constante y estable en el hogar o sea que es muy importante que un niño sepa muchas veces hay padres que por ser complacientes entonces hay unos momentos donde bueno puedes de acuerdo a los acuerdos o cómo funciona la dinámica familiar puedes desayunar en pijama o no importa si hoy no te cepillas los dientes como que un día sí es muy importante que se cepille y que sea organizado al día siguiente no tanto y esto lo que causa es una inestabilidad en el hogar entonces si estos padres logran mantener ese ritmo que sea estable que sea constante van a lograr muchísimas cosas en la familia porque como son estos padres tan amorosos que contienen que buscan la opinión que preguntan y aparte logran esta estabilidad podrían llegar muy muy lejos en su rol parental necesita tomarse en cuenta a sí mismo esto es muy importante y es el mirar cuáles son también sus necesidades ¿no? no conviene estar siempre mirando hacia afuera y qué necesita mi hijo y qué necesita mi esposo o qué necesita mi esposo y también qué necesita mi mamá y mi sobrino como que se vuelca mucho hacia afuera a las necesidades de otros y se descuidan muchísimas veces a ellos mismos entonces si se toman en cuenta van a poder una vez más lograr un equilibrio interno y también pues dar lo mejor que ellos tienen a sus hijos y a su familia y es súper importante no aprender que ellos puedan aprender a no pasar por alto sus necesidades y apoyar al hijo cooperación que es el que tiene este mismo características similares a hacer lo mismo a que este hijo no por complacer a otros termine también de una forma inconsciente olvidándose de sus necesidades y el tercer estilo de padre que es el padre mentor es un padre que cree que el niño puede solucionar sus problemas por sí mismo le preocupa tanto que su hijo sea autónomo que cree que no importa si es muy pequeño él lo va a poder solucionar no da muchas veces como esa guía observa e interviene con alguna pregunta o sugerencia entonces por ejemplo papá será que guardo mis juguetes aquí o mejor los dejo por fuera y un padre mentor diría tú que crees que debes hacer o le diría te sugiero que los pongas mejor en este lado es muy es como un padre que está constantemente preguntando para que el niño llegue a sus propias conclusiones le interesa el aprendizaje que se obtiene de cada experiencia son de estos padres que no le importa tanto si el niño gana o no gana con tal de que disfrute todo el proceso de aprendizaje entonces digamos que está un poquito más al otro lado de lo que sería un padre voluntad esos serían los tres estilos principales de padres el padre voluntad el padre equipo y el padre mentor ahora vamos a ver entonces cuáles son estas áreas de oportunidad de este último padre se convierte en un padre helicóptero quiere decir que está constantemente alrededor del niño se intromete demasiado en la vida de sus hijos puede llegar a ser muy permisivo y ausente como confía en que lo va a resolver entonces como que se hace a un lado cae en hacer las cosas por los demás a veces como el niño no logra hacerlo o alguien de la familia no logra hacer alguna cosa termina como tomando ese lugar qué sería entonces lo que conviene los pasos que tendría que dar este padre para llegar al equilibrio trabajar muchísimo en su vasija de la confianza para sentirse seguro en su rol como papá y no darle como al hijo tanto poder para que él decida en cada cosa de esta manera va a poder establecer límites claros y no acabar cediéndole el rol a su hijo porque uno no puede estar constantemente preguntando a su hijo qué quieres hacer y qué es lo mejor muchísimas veces es necesario dar una instrucción clara y los parámetros para que se cumplan estas cosas aprender a confiar también en el desarrollo de su hijo para no estar sobre protegiendo o sobrevolándolo todo el tiempo ¿a qué se refiere eso? a entender qué el niño puede hacer de acuerdo a la edad que tiene en qué está en capacidad de hacer y qué cosas definitivamente necesita ese apoyo ahora sí vamos con esta preguntita que me gustaría que me comentaran ahí en el chat ya con esta descripción un poco más amplia y pensando ya en no es solamente nosotros y cómo somos como padres ¿qué estilo de parental tenían en el caso de ustedes tu papá y tu mamá y si ustedes consideran que así se adaptaban el uno al otro a veces a veces a uno le queda más fácil cuando le están diciendo que es directivo hacer esto y dicen ay sí mi mamá era así o mi papá ¿han podido identificar qué estilo parental tenían papá y mamá? ¿me cuentan por ahí? en el chat no los veo ya estoy viendo no nadie identificó qué estilo de papá ah por aquí sí ya veo dos más autoritaria o sea diríamos que estaría como como en el en la categoría de una de una madre voluntad padre equipo directivo y mamá directivo ajá como voluntad y mamá mentor ellos se se adecuaban como consideran que si se adaptaban en el estilo que ellos tenían se complementaban mamá directivo mamá equipo directiva ok igual como les mencionaba hay como en todo hay uno que predomina pero todos de una u otra manera tenemos características de los tres mamá directiva mamá mentor mamá voluntad hay una mezcla de todo mamá más autoritaria y equipo padre equipo mamá directiva voluntad ok equipo son combinaciones interesantes creen que ellos se adaptaban porque a veces uno como que se imagina una circunstancia en la que los dos son de un estilo pues imagínate dos dos que quieren decir cómo se hacen las cosas cómo se llevan las cosas en la casa y alguno no quiere ser pues debe ser bastante difícil o entre los dos entregándole un poco el rol a los hijos también más más complicado ok muchas gracias vamos a ver ahora entonces cuáles son muchas gracias por compartir hay como una mezcla de muchas cosas si ustedes ya han podido identificar qué estilo de padres son ustedes o sea si realmente el estilo de padres del que les describí ahora concuerdo con el que ustedes se obtuvieron en el test si 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 concuerdo ok ya todos saben qué tipo de como de estilo tienen aquí veo si me concuerdo perfecto se adaptaban tenían acuerdos entre ellos que chévere yo creo que le teníamos miedo a uno y al otro no suele pasar generalmente se le tiene más miedo al autoritario al que es como más fuerte se adaptaban yo soy equipo equipo ok listo vamos a ver por qué es importante que sepan qué tipo de estilo tienen cuál es ese estilo parental que ustedes tienen ahora que miremos cuáles son los estilos de comportamiento que tienen que tienen sus hijos vamos a ver este hijo fuerza las características de este de estos niños son niños generalmente voluntariosos decididos son los líderes si algo no les gusta expresan su enojo sin ningún inconveniente son perseverantes e insistentes son los que te pueden decir yo quiero un juguete y te insisten tanto 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 que tú dices bueno está bien será comprarlo porque ya me tiene pero hasta aquí pueden insistir muchísimo muchísimo tienen una energía increíble son de los que si no hay posibilidades de descansar a ellos no les molesta para nada y son de los que muchas veces hay más dificultad como para llevarlos a la cama son de una energía tremenda el hijo fuerza igual que los que los padres pues también tiene áreas de oportunidad entonces es un niño que tiende a explotar muy fácilmente esos niños que dicen no es que es un fosforito es que es un genio terrible tienen poca tolerancia a la frustración les gusta retar los límites no son de los que obedecen así como tan a la primera vez que les dice sino les gusta retarte se pelean con la autoridad son los que no obedecen como de pronto otros estilos tan fácilmente toma en cuenta sus necesidades y no las de los demás es el niño que no le importa si otro se quedó sin un pedazo de la torta de cumpleaños porque él se la quiso comer y no le importó si de pronto el hermanito lo tenía por ejemplo cuáles son entonces los pasos que hay que dar para que este este estilo de comportamiento llegue al equilibrio primero debes identificar tú tu estilo parental para luego vas a entender cómo es que identificando este estilo se puede lograr que este este niño fuerza de una manera u otra sea más llevadero enseñarle a canalizar sus emociones como son niños que explotan tan fácilmente y que expresan todo no solamente el enojo sino la tristeza la alegría pues de una manera muy muy intensa entonces es importante enseñarle a canalizar sus emociones sobre todo esas que generalmente causan como a veces incomodidad dificultades como como el enojo el que hagan berrinches este tipo de cosas toma en cuenta sus preferencias y dale opciones para que pueda elegir como hemos conversado antes para un niño que es de otro estilo de comportamiento muchas veces si le dices ponte esta pijama se lo va a poner no va a generar ningún tipo de resistencia para un niño un hijo fuerza el no tener la opción de ponerse por ejemplo lo que quiere se puede convertir en un gran problema entonces si ya sabes que tu hijo es fuerza dale la opción de elegir tomar en cuenta esas preferencias como yo sé que te te gusta mucho ponerte tu camiseta de superman ok ponte sin entrar en esa lucha de poder y ayúdale a desarrollar la resiliencia porque obviamente son niños que como quieren hacer siempre lo que a ellos les gustaría es más difícil para ellos comprender esto que todos en la vida tenemos que pasar por ahí y es de ver que no todo en la vida siempre es lindo sino que todos pasamos por dificultades pero tenemos la capacidad de sobreponernos a ellas vamos a ver ahora cuáles son las características del segundo estilo de comportamiento que es el hijo cooperación es un niño hablador es un niño amiguero conciliador camaleónico esto se refiere a que si está con con niños donde todos quieren hacer algún tipo de actividad él también se mete en eso si hay otros que quieren hacer algo de otro estilo perfectamente se lleva con ellos es un niño que tiene muchísima facilidad para las relaciones interpersonales porque se adapta a las personas fácilmente busca relacionarse de forma espontánea es un niño tranquilo es dócil en su conducta este tipo de niño que si tú le dices ok ya en cinco minutos vamos a recoger los juguetes porque ya es hora de empillamarte y hacer la rutina porque nos vamos a dormir no pone resistencia si acaso dice quiero jugar cinco minutos más pero no te arma una pataleta ni nada de eso sino que es es más bien dócil es este estilo de niño que generalmente dicen no es que es un sol es un angelito ese es el hijo el niño cooperación sin embargo pues como todo pues tiene unas áreas en las que pues vale la pena mirar cuáles serían esas áreas de oportunidad este hijo cooperación es muy complaciente es de los niños que si si el hermanito quiere jugar otra cosa y él ya tenía una idea por complacer a este hermanito o por ver feliz a su mamá o a su papá él cede y complace lo que otros quieren hacer poniendo a los demás como encima de lo que él quiere muchas veces como que se traiciona el mismo él puede estar en un lugar en donde le encantaría por ejemplo jugar a algo pero hay otro niño que dice que más bien hagan otra cosa y él por complacer porque son tan importantes las relaciones para él que él termina complaciéndolo y haciendo lo que otro lo que otro quiere entonces eso sería algo muy muy importante que es este estilo de niño como padres si lo identificamos podamos trabajar con ellos cuáles serían entonces estos pasos para llegar al equilibrio una vez más identificar tu estilo parental llenar su vasija de la valía y de la pasión para que el niño pueda saber que no es necesario que él ceda siempre como su voluntad para hacer lo que otros quieren y lograr una conexión que independiente de que él no quiera hacer algo no quiere decir que se le deja de querer ni que deja de ser valioso y como quiere complacer pues muchas veces puede de alguna forma como perder el foco y no identificar cuál es su pasión esto es súper importante que lo tengamos claro para que le reforcemos identifiquemos eso en el niño y lo motivemos a seguir su pasión es muy importante evitar los elogios y emplear más el reconocimiento concreto y oportuno que esté enfocado en la acción y en el resultado pero no en el niño por ejemplo en lugar de decirle qué lindo eres qué inteligente es que eres muy especial es importante decirle veo que ya estás reconociendo las letras qué bien que ya te sabes todo el el abecedario hace poder identificar cómo es el sonido de las letras que vea concretamente en qué él es bueno que se reconozca eso y más en el en el resultado de por ejemplo de su perseverancia si ves que como estás practicando tu tu letra estás haciendo ya mejor los no sé las las vuelticas ya logras identificar cuáles son cuáles son las figuras geométricas que sea muy muy concreto el elogio en lo que el niño hace en lugar de que algo generalizado enfocado en el niño y el tercer estilo de comportamiento es el hijo seguridad estos son niños muy sensibles artísticos son esos que pueden estar dibujando o están tranquilos y están solitos un largo tiempo les encanta como lo que tiene que ver con las pinturas con los libros son como muy profundos son niños que tienen filtros para relacionarse esos que no te están diciendo que todo el mundo son amigos no sino es muy 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 selectivo en quién quién es su amiguito es cauteloso ante las cosas nuevas por ejemplo si llega a una a un nuevo colegio por ejemplo va a estar ahí como mirando a ver cómo cómo se ve todo por mucho que le interese por ejemplo ir a un parque que se ve muy muy lindo salir a jugar con los amigos nuevos él va a estar un poquito relegado viendo cómo funciona todo para luego involucrarse le importa muchísimo la confianza en las relaciones o sea es muy muy selectivo es analítico de observadores un niño bastante precisamente como es sensible tiende a a detectar muy muy bien cosas que para otros tipos de niños puede pasar por alto porque observa bastante antes de involucrarse cuáles son entonces estas áreas de oportunidad que tienen estos niños la pena la pena lo mantiene en sí misma o sea no como les decía no se involucra fácilmente y a veces se pierde de probar y de experimentar nuevas experiencias porque le da pena dice que o sea ya se anima ya al final al final no sé si les ha pasado de esos niños que ya cuando cuando se van cuando se termina todo es que finalmente como que arrancó y se integró se limita a sí mismo un niño que es muy 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 inteligente pero por no probar pues también se limita de tener esas nuevas experiencias de hacer cosas que lo lleven a descubrir que también hay otras alternativas se queda fácilmente en el drama los niños que pueden por ejemplo que no se ganaron un muñequito que ellos querían o en una piñata no lograron coger una cosita y en lugar de ver todo lo que sí disfrutaron se enfocan en eso que no obtuvieron y era precisamente lo que ellos querían entonces como que se queda en ese drama a veces ese tipo de niño le da una risa de que bueno pues tampoco tampoco es como tan terrible que no hayas obtenido algo o no vas a seguir llorando por eso si ya pasó hace un tiempo considerable entonces si ya sabemos que este niño fácilmente se queda en el drama vamos a poder ayudarlo para que salga de él es el niño que le cuesta trabajo dormir solo que quiere generalmente que tú lo acompañes hasta que se quede dormido o estar en la cama de los papás se pasa a la cama de los papás para sentir precisamente esa seguridad ¿cuáles son los pasos entonces a seguir para este tipo de estilo de comportamiento? identificar tu estilo parental y llenar en este niño es muy importante la vasija de la conexión que él siente que tú estás ahí realmente haciendo como ese click con él conectando de verdad como de alma y de cuerpo presente y de la confianza como son niños que les falta esa confianza generalmente no es tan evidente entonces necesitan llenarla completamente y sentir esa conexión con los padres especialmente en estos primeros años ahora quiero que me cuenten que se han podido identificar qué estilo de comportamiento tienen sus hijos ya saben como cuál es el predominante porque vamos a ver que se van a mezclar los tres o incluso hay niños que pueden ser durante el día un niño fuerza y resulta que en la noche pareciera que es como un niño seguridad eso también también puede pasar es totalmente seguridad es por aquí de todos es cooperativo hijo fuerza hijo fuerza Emiliana fuerza y cooperación vale cooperación Emiliana fuerza y vale cooperación uno fuerza y el otro seguridad generalmente cooperativo con rasgos fuerza fuerza y luego seguridad ajá Victoria es cooperación ok cooperación y seguridad qué bien que lo hayan podido de una vez identificar como esa mezcla que tiene Martín es seguridad Tomás fuerza hijo seguridad fuerza cooperación cooperación y seguridad Esteban es 70% con porcentajes y todo qué bien y fuerza y 20% seguridad ok debe ser como estos casos que es la mayor parte del día o del tiempo un estilo y ya de pronto en la noche ya quieres dormir acompañado o en algunas circunstancias él prefiere que tú lo acompañas entonces el mío es cooperación y fuerza ok hay una mezcla de todo fuerza y seguridad mi hijo mayor es fuerza ok qué bueno porque ahí pueden identificar no solamente el estilo que ustedes tienen como padres sino bueno en qué categoría están cada uno de sus hijos vamos a ver entonces cómo es que funciona esto y por qué decimos que existen estos tres estilos de comportamiento de dónde salen todos tenemos como les he mencionado una mezcla de los tres pero uno va a ser el predominante y vamos a ver cuándo predomina de acuerdo a las situaciones de acuerdo a las preferencias y al temperamento del niño y todo eso se mezcla y pueden ellos tener un aprendizaje y una interpretación de la realidad que es lo que generalmente nosotros llamamos personalidad que tal niño tiene una personalidad muy jovial por ejemplo o este tiene una personalidad fuerte a eso es lo que nosotros llamamos como esta mezcla entre situaciones preferencias temperamentos y cómo se da de acuerdo a lo que están viviendo a unas circunstancias a otras ¿qué pasa con los niños? ellos están como menos condicionados que nosotros o sea no tienen tanto este juicio y esta como toda esta experiencia social entonces ellos van respondiendo a sus necesidades por ejemplo si mi necesidad es el sentirme acompañada el sentirme protegida tranquila segura cuando me voy a dormir entonces yo voy a si tenga que llorar o lo que sea yo quiero que mi mamá venga o mi papá y me acompañen hasta que esté dormida responden a esas necesidades y lo hacen saber y lo importante es que no existe un estilo mejor que otro sino que hay precisamente como esta esta mezcla que los hace tan únicos y cuando ellos están digamos que están teniendo un estilo de comportamiento específico puede ser un niño está más hacia el lado de seguridad porque algo pasó que lo lo intranquilizó eso está expresando no solamente una necesidad y no quiere decir que hay no que pesar que es un niño inseguro que necesita mucha confianza sino que depende de eso que está que está viviendo entonces no es no es de tildar que uno sea mejor o peor sino que todos son importantes y todos son realmente parte de lo que nosotros somos igual es el estilo parental nosotros algunas veces necesitamos ser más voluntad otras veces equipo y otro mentor vamos a ver cómo es eso entonces cuál es el mejor estilo parental esa es la pregunta que nosotros debemos tener cuál sería entre esos tres estilos parentales cuál sería el mejor la verdad el estilo que mejor se adapte o apoye el estilo de comportamiento que tiene tu hijo ese es el mejor estilo o sea no nos no nos centramos en el niño sino en qué es lo que él necesita y cuál es el estilo de padre que yo necesito ser para apoyar a ese a ese niño el voluntad es más directivo el padre equipo invita a colaborar y da espacio para que el niño haga lo que debe hacer y aporte sus ideas y el mentor hace preguntas para que el niño elija hacerlo y decide cómo cómo lo hará entonces si nosotros debemos mirar de qué manera el estilo se debe ajustar y cuál es el cuál debe ser el mejor debemos tener claro tres cosas cuál es el estilo parental que ya sabemos que es voluntad de equipo y mentor cuál es el estilo de hijo fuerza seguridad y cooperación y cuáles serían entonces esas combinaciones ideales entonces por ejemplo si ustedes han detectado que su hijo es cooperación lo que funciona mejor con ellos es cuando ustedes ejercen ese rol parental como un padre equipo si el hijo es fuerza lo que más funciona es un padre mentor y si el hijo es seguridad lo que el niño necesita es tener un padre voluntad entonces bueno por ejemplo cómo se da eso por ejemplo si sus hijos digamos que salieron a jugar y estaban jugando y lanzando la pelota y justo rompieron un vidrio el vidrio de la casa de al lado viene el niño ustedes oyen ese estruendo viene el niño corriendo y les dice que estamos jugando y se es que la pelota se fue te explica qué fue lo que pasó pero el punto es que la ventana de la vecina está rota entonces en ese momento si tú eres una madre o un padre voluntad le puedes decir bueno tienes que ir disculparte con la vecina y vas a ahorrar de lo que te doy de tu mensaje o de lo que vienes ahorrando y tú vas a tener que pagar por ese vidrio no necesariamente ese padre que lo va a regañar pero es muy claro y muy directivo de una vez le está diciendo qué va a hacer si es un padre esta misma circunstancia es un padre equipo le puede decir no tranquilo no te preocupes vamos hablamos con con la vecina y pues te disculpa y ahí vamos a ver cómo lo arreglamos eso es lo que haría el padre equipo y el padre mentor le diría como bueno ya pasó si el niño está asustado por ejemplo ya pasó ya el vidrio se rompió qué crees que puedes hacer entonces para resolver el problema si bien el padre mentor le va a lanzar una pregunta depende obviamente de cómo llegue el niño pero este sería digamos un comportamiento típico de acuerdo al estilo de padres una misma situación pero fíjense cómo reacciona diferente entonces si tú ves que el niño llega asustado pálido y casi que no puede ni hablar para contarte qué fue lo que lo que pasó pues es un niño seguridad ¿no? entonces ¿qué es lo importante para este niño? que tú nutras su confianza lo que menos necesita es un sermón o que le digas bueno entonces lo siento tienes que pagar de tus ahorros y ve y discúlpate porque es un niño que necesita que tú lo acompañes precisamente porque necesita esa confianza y ese nutrir esa esa seguridad que que es como digamos como su punto su punto de él si el niño que llega con la misma circunstancia es un niño un niño más bien equipo él quiere que tú vayas con él no va a decir ay sí y yo sé que lo rompí pero me acompañas porque él quiere que tú estés con él no le interesa que que la vecina no vaya a estar tan brava que como cuidar esa esa relación y el 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 niño que que es como el el que llega que no está no está realmente atemorizado no no está de triste si no es un un niño fuerza entonces él está seguro y él quiere de todas maneras solucionar el el problema ¿no? entonces tú como padre mentor si tú usas usas eso y que porque el niño puede no saber qué hacer ¿no? él no no quiere evitar la responsabilidad pero sí obviamente ante una circunstancia como esa puede que le dé ese temor entonces lo importante sería que tú como padre mentor le reflejaras él si tú fueras la vecina qué te gustaría que te dijeran para que él reflexione acerca de eso y tú puedas acompañarlo en esta en esta circunstancia que está viviendo en últimas es como entender que de acuerdo al estilo de comportamiento que tiene tu hijo es claro saberlo para que tú puedas adoptar el estilo de padre que él necesita y para que obtengas los mejores resultados entonces digamos que lo que define nuestra habilidad para enfrentar los retos es esa seguridad interna que tenemos ¿no? como el saber que podemos sobreponernos a las dificultades que podemos hallar una solución ante una situación que puede ser compleja como esta en este caso y en nutrir y acompañar a nuestros hijos en esto que ellos necesitan entonces por eso es que se habla de estas combinaciones ideales entonces no es que no yo soy una madre voluntad y pues así soy yo y no podemos hacer nada sino al contrario ¿cuál es el estilo de comportamiento de tu hijo para que yo pueda adaptar mi estilo y obtenga los mejores resultados en nutrir esas vasijas que él necesita? entonces por ejemplo cuando hay un padre equipo y un hijo cooperación en esta combinación que es de las combinaciones ideales entonces el niño cooperación suele ser muy complaciente y por eso es importante que no aplastar su individualidad convertirte en el padre que logra que su hijo coopere al tiempo que se siente respetado amado y valorado o sea es muy muy clave y muy importante establecer y darle las líneas claras y las opciones de cómo realizar esa tarea para que no sea imponer en el caso de el padre voluntad y el hijo seguridad lo que necesita el padre es ayudarle a este hijo a perseverar a hacer las cosas nuevas a que supere retos a que supere dificultades porque él va a preferir estar como un poquito relegado a no rendirse a que finalmente diga si yo sí puedo hacerlo a modelar el camino para darle el apoyo y la seguridad que necesita evitar términos absolutos como muy bien o mal o bueno o mal sino si quieres ayudar a que este niño adquiera seguridad y por ejemplo no está pudiendo hacer algo le puedes decir a veces funciona de esta manera por ejemplo si está sumando y no ha podido como entender el concepto le puedes decir a lo mejor si pones estos números al lado o estos que son similares y los otros al lado te funcionan tal vez puede funcionar si lo haces de esta y esta manera y eso hace que el niño se sienta más tranquilo y pueda recibir tu consejo y en el caso de la tercera combinación que es un padre mentor con un hijo fuerza el padre mentor en lugar de dar consejos apoya al niño a encontrar sus propias soluciones y encauzar esa energía que tiene es muy importante que le des el control sobre su vida porque necesita sentir que tiene control sobre sí mismo y sobre las diferentes situaciones que no no hay como esa precisamente como autoridad tan que se necesita una obediencia ciega sino que él vea tengo tengo opciones y empoderarlo al empoderarlo disminuyen las luchas de poder encuentra sus propias respuestas y también cambia el enfoque porque se imaginan un padre o una madre voluntad y un hijo fuerza eso sería una explosión una guerra atómica y porque los instintos son tan fuertes que chocarían entonces de qué se trata de que este niño y de que este padre concilien y sus relaciones sean lo más tranquilas posible si como padres logramos identificarlo pues vamos a saber de qué manera este niño va a funcionar mejor entonces no solamente con los niños para los los profes en los colegios en los jardines si logran identificar el estilo que tiene cada niño van a poder en últimas lograr que el niño digamos entre comillas obedezca que su comportamiento sea más más dócil quiero que me cuentan ahora si ustedes han podido identificar qué estilo de comportamiento tenías cuando era cuando cuando estabas chiquito qué estilo de comportamiento tenías de niño me cuentan ahí en el en el chat porque uno también pudo haber sido un niño no sé fuerza y con el tiempo más bien se fue convirtiendo como en como en cooperación y y como que eso se se desdibujó o al contrario fue un niño fuerza y hoy en día es un es un un padre una madre voluntad cooperación cooperación operativo fuerza cooperación y fuerza cooperación seguridad sigo haciendo lo mismo de pronto con algo de cooperación seguridad ajá sí 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 tiende tiende muchísimo a pasar esto un segundo que es que no siento aquí como la luz ya si me ven bien niña fuerza y ahora soy padre equipo ajá ok lo han logrado identificar ahora se tiene como más fui muy cooperación en algún momento empecé a hacer más fuerza ajá depende obviamente no con las circunstancias que vivimos en la vida igual que 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 miramos qué tipo de estilo necesita mi hijo en este momento a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo cuando el tiempo pasa no dice no yo no puedo seguir siendo seguridad me toca sacar como toda esa fuerza interna que yo tengo fuerza de niña y cooperación ahora hoy de mamá más bien voluntad y equipo ajá fue niña seguridad y ahora soy equipo ok qué interesante los estilos igual que que como todo en la vida se da y se modifica de acuerdo a las circunstancias que vivimos como a los retos que nos impone la vida no no todo nada es estático no era más es más es como una cuestión más orgánica todo constantemente está cambiando y lo que suele pasar es que si se mantiene como una característica predominante pero pero obviamente hay hay espacio para para el cambio y pues de eso se trata ¿no? de que podamos avanzar también y integrar ojalá pudiéramos integrar como todos los beneficios de de las diferentes estilos ¿qué estilo parental te hubiera gustado que tus padres hubieran tenido contigo? porque ya identificamos ok si yo no yo era más bien una niña cooperación o yo era una niña voluntad ¿qué estilo parental te hubiera gustado? pueden contar ahí si lo logran ubicar a veces conversando con mamás y con y con papás me dicen me hubiera gustado que me hubiera dado más opciones que me hubiera hablado más esas son las en general a veces como las características que que mencionas me hubiera me hubiera gustado que me que me escuchara como que respetara mi opinión me han dicho mi niña seguridad mamá aquí mi esposo me dice que nunca tuvo una imagen de mentor que él siempre sintió necesitar hoy se volvió mentor de nuestro hijo mayor que es muy fuerte y la verdad se nota o sea que este este papá está ejerciendo digamos el estilo parental que el que el hijito necesita ¿no? es un niño fuerte que necesita un papá mentor seguridad papá ajá me hubiera gustado mamá mentor que te hubiera preguntado más tal vez menos menos directiva menos autoritaria cooperación y seguridad que fuera más mentor y mamá cooperativa ajá de voluntad y equipo me hubiera gustado algo de mentor ajá que interesante que fuera más mentor como a veces dándonos la oportunidad de pensar en nosotros mismos y decidiendo qué podemos hacer ¿no? como reconociendo esas capacidades este este estilo de padre mentor es como muy parecido a lo que hoy le llaman un coach ¿no? que es y de qué manera lo puedes hacer cómo crees que se siente como que te lleva muchísimo a la reflexión en mi casa hay bomba atómica mi hijo es fuerza 100% y mi esposo y yo más bien somos voluntad y equipo ajá has identificado que se da eso y porque pasa por las luchas de poder ¿no? porque todos los seres humanos queremos pues hacer lo que queremos uno a quien no le gusta sentir control o a quien no le gusta hacer su voluntad es que levante la mano porque todos queremos hacer lo que queremos en el momento que queremos ¿no? y precisamente por eso se dan estas explosiones y las peleas y los conflictos porque todos queremos hacer lo que en ese momento necesitamos pero como nosotros somos los adultos es por esto que es tan importante que nosotros digamos que adaptemos nuestro estilo de acuerdo a lo que el niño necesite de acuerdo a ese estilo de comportamiento que él tiene vamos a mirar aquí yo quiero que ahora identifiquen ¿qué está necesitando tu hijo de ti? que me cuenten aquí bueno ya ya sé que él es así yo ya lo identifiqué también sé que estilo parental tengo pero ¿qué realmente es lo que él necesita? cuéntame ¿qué necesita? ¿cuál es ese estilo parental que necesita? pero no me digas es que necesita un padre mentor sino ¿qué vale es esa necesidad que tú quieres llenar esa vasija que te quieres nutrir para que este hijo sienta que esa necesidad está siendo cubierta? ¿cuál sería ese estilo parental y específicamente cuál es la necesidad que tú ves en tu hijo? ¿qué es lo que más necesita en este momento? a veces uno puede decir no es que en este momento él necesita es que yo lo apoye en ser menos tímido o yo necesito que él necesita de mí que yo lo apoye y le muestre con más paciencia cómo lograr algunas cosas o ser menos estricto en lo que tiene que él hacer en su colegio por ejemplo en su jardín que él sienta esa confianza cuéntenme ¿qué creen ustedes que sus hijos están necesitando en este momento? no sé si no lo veo pues que no me han contestado ok aquí dicen voluntad tengo una pregunta ¿qué pasa con la compatibilidad de padre y madre en la educación del niño? si me puedes decir exactamente a qué te refieres con compatibilidad como aclárese eso o sea que si cada uno de ustedes es como un estilo de padre diferente obviamente en la educación de los hijos pues no no tenemos que ser que ser el mismo estilo de padre no no se trata de eso necesito de nosotros voluntad de mentor que sea mentor porque le puedo dar más confianza en sí mismo ok interesante Emiliana y Valeria necesitan que yo las apoye que les dé más atención más cariño necesita de nosotros voluntad y mentor mi hijo necesita confianza ajá que interesante mi chiquito es fuerza necesita una actitud más de mentor mi otro chiquito el mayor necesita más voluntad ajá mentor y equipo en lo que me dicen acerca de la compatibilidad creería yo que si me puedes decir ahí es Doris si te refieres a que cada uno de ustedes tiene un estilo parental diferente y pues cómo hacer para que en esa educación no haya como como esa distorsión de que mamá dice una cosa y papá dice otra entonces más que compatibilidad es si yo ya reconozco que mi que mi niño tiene un estilo de comportamiento específico si yo adapto el estilo parental que yo ejerzo a ese estilo de comportamiento los dos padres van a estar de acuerdo en cómo tratarlo el punto aquí que es súper súper importante es ponerse de acuerdo y no no pasar el uno sobre el otro no 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 estar transgrediendo o o estar derribando como los acuerdos o las reglas que uno de los padres estableció por ejemplo si un papá dice no se acuestan después de las por tarde a las ocho de la noche que entonces no venga la mamá a decir pero si digamos es una madre es una madre equipo que quiere complacer y ay pero es que esos diez minuticos de televisión eso no les va a hacer daño ese sentido sí sería algo en lo que deben ponerse de acuerdo pero si los dos están en un solo como en un solo sentir en qué es lo que quieren para sus hijos que aquí es donde está el digamos que como la raíz el fondo del asunto es que si yo quiero qué es lo que yo lo que yo quiero formar y cómo lo vamos a a conseguir va a ser más fácil que ustedes se pongan de de acuerdo no que 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 logren como esa ese punto ese punto de equilibrio no se trata de que se haga lo que un padre quiere o lo que quiere el otro sino qué es lo que ese niño necesita y cómo nosotros como padres vamos a lograr ponernos de acuerdo por el bien de nuestros hijos Joaquín necesita que le ayude a tener más confianza mi hijo menor necesita un mentor confianza mis tres hijos necesitan un papá más mentor que directivo y sobre todo en esta época y yo más equipo y chocamos como papás ajá claro los choques son digamos que uno se los puede imaginar y son hasta predecibles porque cada cual quiere quiere seguir su instinto si yo tengo algo tan fuerte yo quiero hacer algo yo estoy convencida de que eso es lo que lo que quiero hacer yo voy a tratar de que el otro lo siga y de que no importa lo que tenga que hacer yo tengo que ejercer toda esa fuerza que yo tengo con tal de que se haga y se siga mi voluntad el punto es que en ese proceso podemos lastimar muchísimo a los niños y poner en juego como esa relación ¿no? de quien quien no quiere una bonita relación un hogar armónico y tranquilo y para lograr eso necesitamos el saber negociar y el ponernos en en la circunstancia que en donde esos digamos que esos esos egos y esa el querer tener siempre la razón pues quede en un segundo plano por poner en primer lugar el bienestar de los niños ¿no? el bienestar de nuestros hijos entonces si por ejemplo aquí ustedes dicen que los tres niños necesitan un papá mentor y como más más en esta en esta época ¿no? si ya sabemos que es lo que lo que ellos necesitan porque debe haber como muchísimo conflicto y choques están chocando como como papás los niños están viendo esto y no en ellos no genera un sentimiento de confianza ¿no? porque si cada uno dice una cosa diferente el mensaje es obviamente y muy claro de que no están de acuerdo es que yo puedo tomar partido de una u otra manera cuando hay un acuerdo y hay un consenso y entre los dos están perfectamente claros en qué es lo que deben deben seguir ya ustedes no van a tener ese conflicto y el estar chocando porque está tan claro que se va a seguir el acuerdo y no se va ya no se van a pelear con ustedes sino ya acordamos que lo que se hace en esta familia es esto o los acuerdos a los que llegamos o los valores que ustedes tienen ¿no? por ejemplo en esta casa no decimos groserías entonces si los dos están de acuerdo no van a ser permisivos en eso de estar pasando por alto de pronto que alguno de sus hijos sea grosero no sé si ha quedado claro eso aquí dice mi hija mayor chiquito es fuerza perdón aquí están diciendo Emiliana necesitan Emiliana y Valeria necesitan que yo las apoye que les dé más atención más cariño ajá y pronto tú eres más una madre como hacia el lado de voluntad entonces si ya has identificado eso que es interesante estar más como esa madre equipo como el relajar un poquito las de pronto a veces las reglas yo no estoy diciendo que se deben romper las reglas pero a veces es importante ser un poquito flexible cuando es un fin de semana o bueno es que todos los días los niños tengan que estar perfectamente vestidos y arreglados como que se dé cierta cierta flexibilidad que no comprometa una pues el romper una regla realmente importante o sea no hay ninguna razón que justifique que un niño sea irrespetuoso con sus padres por ejemplo que que haga algo que los hieras o que hiera las relaciones interpersonales o que trate mal a su hermanito eso no es negociable pero si hay algunas cosas como les comento como que bueno si hoy no se acuestan en punto pues tampoco va a ser el fin del mundo ¿qué más dicen por aquí? mi chiquito que esfuerza necesita una actitud más de mentor y mi otro chiquito el mayor necesita más voluntad ajá lo lindo y lo interesante y lo apasionante de eso es que cuando ustedes ya reconocen que es lo que ellos necesitan y lo pueden adecuar pueden empezar a generar estas estrategias que los lleven a probar que sí hay cambios y que sí se cumple como ya este niño que es como tan tan fuerza y me reta tanto cuando yo ejerzo como un padre o una madre mentor tengo otra respuesta de su parte entonces aquí es cuando me doy cuenta que realmente sí funciona o aquí necesita que le ayude a tener más confianza nutrir ahí como su su vasija mis tres hijos victoria necesita llenar la vasija de la valía manejar la frustración cuando se equivoca no le gusta perder y reconocer que no sabe algo ajá ahí una una vez más es importante el el que el elogio sea sobre algo concreto no es que pero victoria si tú eres tan linda y te amamos muchísimo sí eso es verdad y es cierto pero concretamente ella se va a sentir valiosa se va a sentir validad si reconocen que ay que toda esta semana tú guardaste tu pijama por ejemplo creo que estás mejorando muchísimo en ser ordenada ya no necesitas que te recuerde y que te cepilles los dientes que bien que estás haciendo eso que ella vea muy muy puntualmente en que ustedes la reconocen para que esa valía se llene también más fácilmente ay necesiten los papás mentor ajá con cuál estilo se maneja mejor un niño con baja tolerancia a la frustración generalmente si es un niño dependiendo la edad todos los niños van a tener una baja tolerancia a la frustración cuando son entre más pequeños son ¿no? porque un niño hace un berrinche una pataleta y se porta mal porque todavía no tiene la posibilidad de comunicarse muy bien entonces él tiene que hacer de alguna manera tiene que hacerse entender entonces depende la edad si ya va creciendo y se frustra podría como más fácil digamos que es más fácil identificar esto como lo vimos es un niño que podríamos decir es un niño fuerza entonces ¿cómo hago yo para que este niño fuerza sea más más tolerante como trabajar con él la empatía funciona muchísimo en este tipo de cosas ¿cómo crees que se sintió tu hermanito cuando no le compartiste lo que te habían regalado cuando no lo dejaste jugar dependiendo de la edad del niño esto también funciona o de una u otra forma de acuerdo a la edad entre más grandecitos son lo van a entender más fácil y van a poder lograr esa como esa empatía esa capacidad de leer como lo que les pasa a otros y esto se puede hacer muchísimo con cuentos ellos pueden tener esa capacidad de reflexionar acerca de las cosas cuando tú le cuentas por ejemplo la historia de la hormiguita que se cayó y nadie la ayudó que se burlaban de ella cosas de ese estilo y le preguntas ¿cómo crees que se sintió? esto ayuda a que se frustre menos porque no solamente aprende de empatía sino que empieza a reconocer cuáles son los sentimientos de otros que son los mismos que él tiene o que ellos tienen entre más reconozco yo mis emociones y mis sentimientos más fácil va a ser que exprese qué es lo que me pasa porque la frustración muchas veces o la mayoría de las veces es esa incapacidad de expresar de comunicar claramente qué es lo que me pasa entonces le ayudas a frustrarse menos enseñándole a que ponga en palabras lo que le pasa entonces por ejemplo que se frustró porque estaban jugando y perdió y lloró y de todo ok mi amor espérate un momentico qué es lo que pasa cómo cómo te sientes no que el otro perdió que el otro ganó yo perdí yo no sé qué ah ok y eso te da rabia ok sí 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 te da rabia a mí también me dio rabia cuando yo era pequeña le cuentas lo que te pasa a ti hoy en día a mí me da rabia cuando se me olvida por ejemplo comprar algo y le vas dando ejemplos para que sus emociones en la medida en que las reconozca va a ser mucho más fácil identificar y transformar yo no puedo cambiar no puedo transformar lo que ni siquiera ha reconocido en mí entonces cuando van van creciendo cada vez es muy lindo ese proceso de claridad como en el pensamiento porque va a poder salir de él los niños cuando entre más pequeños son están más egocentrados y solamente ven sus sentimientos y obviamente si esto es un estilo de comportamiento voluntad pues él va a ver primero sus necesidades y lo que él quiere y no va a ver la de los demás entonces es todo un trabajo de paciencia pero también como de muy concreto llevarle a que identifique primero sus emociones para que pueda salir como de sus estados de frustración aquí he estado presente con mis hijos me dicen que son muy consentidos sobre todo Melanie consentidos tendríamos que mirar a que se refieren consentidos a veces cuando son bebés que un niño no sea consentido entonces es dejarlo llorar y que no importa y resulta que los bebés lloran o piden atención porque son necesidades absolutamente legítimas y es importante suplirlas entonces dependiendo lo importante no es que te digan sino cómo te hace sentir a ti eso qué te hace sentir que te digan que tus hijos son muy consentidos eso por un lado y a qué se refieren con que son consentidos y mirar ahí tú una vez más apelar a esa sabiduría interna que tenemos y decidir nosotros ok tal vez lo ven como consentido yo creo que estoy haciendo esto y esto o por el contrario porque lo estarán diciendo quién te lo dice con qué depende de varias cosas ¿no? qué tanto peso tiene no olvidemos que esa como esa escuela que traemos es que los niños es que los niños consentidos son los que no hacen no obedecen inmediatamente los que no hacen exactamente lo que los padres dicen y pues hoy en día nos hemos dado cuenta que eso es aplastar totalmente la individualidad del niño afectar su autoestima y principalmente no conocer lo que los niños viven estas etapas de desarrollo ¿es normal que un niño haga pataletas? sí es normal ¿es normal que un niño de seis años siga haciendo pataletas? no no es tan normal pero entre más pequeños son pues hay cosas que se esperan por la edad el punto es cómo los acompañas tú y una vez más ¿cuál es esa claridad que yo tengo? esa tranquilidad o como esa habilidad que tengo para enfrentar los retos ¿no? esa seguridad interna entonces te vas a preguntar como madre yo qué quiero y como o como padre qué quiero tengo esa tranquilidad esa seguridad interna que me va a permitir resolver los retos que se me se me enfrentan si tú te sientes seguro si tú te sientes bien vas por buen camino si hay algo en lo que dudas busca ayuda pregunta o mira si estás queriendo es no sé de alguna manera agradar agradar a los demás y olvidar las necesidades que tienen los niños los niños entre más van creciendo más se van a ir distanciando de ti entonces yo creería muchas veces que eso de que los niños consentidos a veces se confunde con un niño malcriado ¿no? con un niño irrespetuoso y y de pronto si son consentidos porque quieren que tú los los beses los 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 se acompañen pues es que están en esta etapa preescolar donde eso es lo que necesitan ¿no? yo creo que nunca es demasiado los besos los abrazos yo no creo que eso sea consentir a a a un niño es es más como seguir ese instinto que tú tienes Diana por ejemplo ahí no sé si eso vale y es válido una vez pues con Sandra con Sandra nuestra psicóloga ella decía el consentir siempre lo vamos a necesitar incluso todos todos los adultos nosotros ¿cuántas veces no queremos así sean adultos que nuestra mamá nos abrace nos acoja en algún momento yo digo que la línea como pequeñita es entre consentido y complacido caer ahí en que uno los puede consentir pero bueno que tanto estoy consentiendo o complaciendo pienso que es como lo que hay que diferenciar no sé tú me corriges si es eso lo que lo que suele suceder sí sí claro tienes toda la razón por ejemplo si un niño quiere dulces y ya le compraste un chocolatico y ya después te pide una paleta y después quiere una torta si tú eres un padre o una madre complaciente ay sí que pobrecito le vas a dar eso pero si eres una madre consciente de que eso no le hace bien pues va a estar primero el bienestar y el no darle eso no significa que no lo estás consintiendo estás haciendo algo por su bienestar entonces sí es importante tener tener esa esa claridad porque de esa manera vamos a poder hacerlo mejor por ellos y es muy 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 importante sentir esa seguridad de que como madres y como padres lo estamos haciendo bien y no importa lo que te lo que te digan de otros lados no porque no sea importante a veces los padres los tíos tienen las mejores intenciones pero a veces no concuerda con lo que se vive en la casa o no entienden ciertas dinámicas o no entienden la etapa por la cual ellos están pasando entonces digamos que juzgan o opinan desde ahí no lo hacen con una mala intención yo no quiero con esto decir que entonces no escuchemos a nadie no, no, no al contrario entre las experiencias que han tenido nuestros padres o personas mayores que ya han tenido a sus hijos pues qué importante uno preguntar a ti con tus hijos qué te ha funcionado qué, cómo te has sentido haciendo, haciendo eso cómo y volver uno como a su niñez no, no creo que nadie diga que a mí me gustó que me pegaran y yo me sentí bien después de que me pegaran no, no creo que que haya pasado que después con todo este discurso de los, de los padres por falta de recursos y de herramientas es que lo hicieron por el bien de los hijos pues eso ya es otro tema ¿no? pero si tú realmente te sinceras y dices y piensas cómo me sentí aquí lo podemos ver claramente ¿no? cómo te hubiera gustado qué estilo parental te hubiera gustado y muchos dicen como un padre mentor y yo creo que eso es muy lógico especialmente cuando vamos creciendo ¿no? que, que nos ayuden a, a pensar nos ayuden y nos devuelvan como esa, esa pregunta y, y nos acompañen y como, como Liliana decía todos queremos que nos consientan que estén con nosotros que, que conecten entonces eso siempre va a tener buenos resultados no sé si ya se terminaron nuestros ya los, los comentarios y ya para para terminar quiero contarles que, contarles que, pues sería interesante si lo, si lo hacen que esta semana puedan anotar como y hacer básicamente cambios en el estilo parental ya teniendo en cuenta esto lo van a recibir en su correo o van a mantener esto mismo ahí en el correo para que vean cuáles son esas características o no poder verlo tenerlo visualmente ayuda mucho y, sobre todo llevar como una ese diario esa bitácora de los cambios que, que vean y, identificar si hay algo en ustedes que les detona ese patrón reactivo y que lo anoten como que uy, yo me doy cuenta que cada vez que yo le dé voy a decirle que, que se levanta y no se levanta rápido a mí eso me saca de, de, de casillas por ejemplo entonces lo van a notar porque de esta manera se van a poder eh, dar cuenta de si hay ese, ese patrón es realmente de ustedes o así es heredado ese patrón reactivo que yo necesito trabajar en mí yo no tengo que repetir lo mismo que han hecho mis padres ¿no? no, de pronto puedo ser consciente que yo estoy siendo igual de gritona que era mi mamá oye, yo estoy repitiendo eso mismo que yo eh, antes pensé que era que era feo o que me hubiera gustado o que hubiera sido diferente entonces quiero que hagan esta, esta tarea esta semana y ya para que terminemos entonces eh, quiero que me escriban ahí en el, en el chat o si prefieren encender el micrófono está bien y que me cuenten cómo se sienten con lo aprendido en esta, en esta sesión y si se dieron cuenta de algo personal que, que es como qué se llevan de esta sesión Diana, ahí hay una pregunta en el chat ahí hay una preguntita que te hago eh, déjame ver no sé cómo enfrentar las solicitudes de regalos de mi hijo porque en esta cuarentena le hemos dado muchos juguetes para que se distraiga pero ahora me pide otro y otro juguete y le digo que toca trabajar y ahorrar para poder comprar otro pero todos los días me pregunta ya me tiene loca y no sé cómo manejar la situación no quiero que se ponga triste porque no se le va a comprar nada ajá ok, tú dices que le has comprado acá varias cosas por la cuarentena se le han dado muchos juguetes claro como una manera de compensar que el encierro que es que ya no podemos ir a jugar con los amigos muchas cosas entonces con esto que tú dices aquí yo podría decir que eres como un estilo de padre equipo que quieres complacer quieres que no se vaya a sentir mal y le dices también que toca trabajar y ahorrar este no sé cuánto tenga tu chiquito pero bueno estamos hablando de niños preescolares a esta edad los niños no tienen esa idea incluso uno ya también más más grande tampoco la tiene si no le explican como muy concretamente qué es esto de que toca trabajar y ahorrar para comprar algo entonces pues por un lado te sugeriría si tienes un ah cuatro años y medio ok por un lado con el para que entienda tu chiquito que entienda que que no es no es como muy fácil que las cosas aparezcan sino que uno tiene todo tiene un proceso uno necesita trabajar para poder tener el pago por lo que trabaja y luego no todo se va en juguetes no todo se va en lo que uno quiere sino que hay diferentes digamos como necesidades que hay que suplir ¿no? entonces hay que hay que comer hay que pagar estos servicios hay que pagar esto y a pesar de que son pequeños ellos lo van entendiendo entonces por un lado una una estrategia que funciona muchísimo es con un con un marranito porque ellos necesitan ver ¿no? no es como ahora nosotros que hacemos transferencias y eso eso no no funciona con ellos que ellos lo puedan ver y le dices mira yo te voy a dar semanalmente esto lo lo escuché de una señora que habla muchísimo de de cómo enseñar a los niños el manejo del dinero entonces ella dice que de acuerdo a la edad del niño por ejemplo si tiene cuatro años entonces tú le dices te voy a dar semanalmente cuatro mil pesos pero no va a ser todo para que lo gastes sino vas a tener un marrano en donde vas a guardar y ojalá que no sean si lo puedes como tener ensuelto mucho mejor uno donde vas a ahorrar es para ahorrar y cuando uno ahorra es por algo que uno quiere entonces por ejemplo que yo en diciembre quiero determinado juguete vamos a meter ahí otro en donde vas vas a a meter dinero donde vas a a compartir y en el siguiente es un dinero que va a ser como a largo plazo no es algo cercano y él va a poder ver y va a poder saber ah ok esto lo meto acá esto acá ve el proceso de que no es de un día para otro y que se necesita tiempo para eso y aquí tú estás mencionando que es que no quiero verlo triste sino que no se ponga mal y que no se ponga triste el punto aquí es que tú te te preguntes qué necesidad está él necesitando llenar y que tú se lo estás dando con juguetes de qué otra manera yo puedo llenar esta esta vasija no de qué otra forma yo podría hacer que no tenga que ser necesariamente con un juguete o que todo lo que él pide porque cuando vamos creciendo necesitamos darnos cuenta que las cosas tienen un proceso tú no siembras una semilla hoy y mañana tienes un un árbol grande eso requiere tiempo y requiere paciencia y un y un proceso y el punto principal es por qué le estás dando tantos juguetes tan tan seguido qué tal si lo importante y que funciona muy muy bien es tener estas estas líneas claras y es por ejemplo los juguetes son un regalo te los damos en tu cumpleaños y en navidad o bueno digamos que quieres hacer otra excepción y dárselo en alguna otra oportunidad para ellos son muy muy inteligentes va a entender que mi amor no te podemos estar comprando juguetes a cada rato porque recuerda que es para navidad y para cumpleaños o sea tener muy muy claras como estas estas líneas y perdón no sé si eso eso queda eso queda claro como las líneas las líneas claras y que él vea que es un proceso y tú dices que yo no quiero que él se ponga triste y es revísate en ti qué pasa qué pasa en ti que está generando que tú quieras hacer eso eso con él todo nos nos refiere a nuestra a lo que ha pasado con nosotros a nuestras vasijas fracturadas lastimadas y y muchas veces uno escucha a los padres decir es que yo no quiero que mi hijo pase por esto porque por ejemplo yo viví escasez entonces yo le voy a dar todo lo que se le ocurra pero el punto es qué le estás transmitiendo y qué es lo que cuál es el mensaje que esto está dando y y por otro lado hay 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 padres que quieren a veces pasa esto como aplastar como la voluntad del niño porque fueron fueron como niños ustedes por eso les preguntaba muy obedientes o nunca se se les pasó por la mente o se atrevieron a cuestionar a sus padres o a la autoridad entonces es es importante siempre mirarnos porque esto yo porque yo me siento mal si no le compro este juguete cuando yo ya se lo compré y ahora resulta que quiere otro es que qué es lo que pasa en ti que te está generando eso cuando tú te miras y tienes esa seguridad interna va a ser muy como muy fluido muy fácil poner ese ese límite mi amor te acuerdas que acordamos que te iba a comprar esto en esta fecha y en esta fecha y vas a poder recibir sus emociones obviamente va a llorar o a sentirse frustrado pero si tú lo acompañas va a estar va a estar bien y va a entender va a entender lo que tú estás haciendo claro eso es lo que lo importante como esa claridad y esa firmeza pero con amor sin sin la violencia de que no me diga más que quede un juguete o no me friegue más porque eso sí sería lo agresivo lo que lo que realmente los dañaría pero decirle a un niño que no se le va a dar algo porque no hay manera de dárselo y que no no forma tampoco y no no le va a hacer ningún daño te aseguro que que al contrario yo creo que va a va a crear como más claridad en él aquí preguntan no sé si se me cuenta si quedó quedó claro Sandra dice cómo volver a la rutina antes de cuarentena se levantaban temprano hacía deporte estaba más activo pero cada situación todo ha cambiado cuál es la mejor manera para ir retomando sobre todo en mi hijo mayor tiene 13 años esto de las rutinas es súper súper importante Sandra súper importante porque las rutinas les da a ellos claridad de lo que de lo que viene después de que primero hacemos esto nos levantamos más o menos entre esta hora y esta hora luego desayunamos eso te da como mucha tranquilidad y en la medida en que uno establece una rutina la dinámica familiar como que fluye y también se relaja eso por un lado y cómo hacerlo para volver a la rutina tener tú muy claro qué es lo que quieres hacer o sea a qué hora por ejemplo a qué hora necesito yo despertarme y levantarme básicamente si yo quiero hacer esto y esto y esto y esto de esa manera te va a dar claridad mental en cómo establecer esa rutina y los niños te van a seguir los niños siguen muy fácilmente las rutinas cuando se resisten al comienzo pero como eso les da orden les da tranquilidad les da esa seguridad de que saben que hay una estructura de que hay un de que hay alguien al mando en la casa de que no es un barco a la derrida sino que saben qué es lo que están haciendo ellos se unen a la rutina muy fácil obviamente si llevan despertando despertándose temprano ya mucho tiempo pero despertándose tarde y como más relajado pues se van a resistir al comienzo pero después lo van a poder integrar fácilmente y es muy muy importante aquí tú mencionas que hacía deporte y estaban más activos esto ojalá no lo dejes porque es muy importante tener esas actividades como de ir hacia afuera de movernos de bailar de jugar de caminar y actividades de ir hacia adentro donde yo estoy haciendo cosas más calmadas como más relajadas leyendo dibujando entonces poder como nivelar y equilibrar estas actividades te va a dar mucha más facilidad para establecer esas rutinas eso puede ser otro tema también de cómo son esas rutinas que nos ayudan como más más fácilmente en casa pero bueno me cuentas me cuentas si ha quedado al menos como un poquito más claro y si te quedan algunas ideas de cómo hacerlo si la embarramos en cuarentena con tanto regalo muchas gracias y como todo como siempre les digo no se den palo ya lo que pasó pasó ya vamos de aquí en adelante antes no no se había presentado nunca ninguno de nosotros habíamos vivido una cuarentena todos hemos hecho cosas que lo hacemos no por malo sino porque tratamos de adaptarnos a la nueva realidad entonces es bueno vamos a tomarla con calma y qué podemos ir haciendo para ir corrigiendo ir adaptándonos de nuevo a esta digamos que reactivación que es lo que está pasando es muy interesante saber cómo manejar desde el estilo del niño y el estilo parental las acciones me llevo que tengo la combinación ideal de hijo cooperativo y padre equipo y qué estrategia hacer para poder llenarle las vasijas que le faltan para darle seguridad y no aplaste su individualidad me doy cuenta que si desde niño llenas las vasijas luego serás un padre más equilibrado de darle a tu hijo un mejor proceso de enseñanza qué lindo muchas gracias y se ve como que has tenido esa claridad qué chévere mi hijo también llora porque cometimos un error y le dijimos que si quería un juguete debía comer o hacer caso y ahora cada vez que lo corregimos vuelve al tema del juguete que no le vamos a dar el juguete aquí es súper clave que ojalá lo que ustedes si vieron esto de los límites que funcionan con los hijos y esto de las de las consecuencias es que pues que tenga relación a ver como que qué relación tiene que si yo como esto entonces voy a tener un juguete realmente no funciona momentáneamente pero no va a funcionar a largo plazo entonces la razón por la que debes comer frutas verduras y de pronto cosas que no te agradan mucho es porque es bueno para tu salud va a ser saludable y los niños desde chiquitos entienden muy muy bien esos conceptos y no ellos no son son tan inteligentes que no se dejan fíjate lo que les está diciendo él no se deja manipular ni chantajear entonces es como bueno dónde está el juguete mi enseñanza es la identificación de mi estilo parental de equipo y la gran diferenciación de la madre chévere y amiga que siempre quiero ser versus límites y reglas que se deben cumplir y aprender a elogiar diferente y llevo nuestra combinación equipo cooperativo y cómo mejorarla y nutrirla de lo bueno de los siguientes diferentes estilos parentales que bien si ojalá logremos de cada estilo parental rescatar como lo lo fuerte y ponerlo en práctica que yo que logre identificar hay una pregunta acá que la enviaron por privado que hace referencia a cómo enfrentar el temor de uno como padre y que los niños se puedan enfrentar a frustraciones a equivocaciones cómo dejarlos ser más ellos no tanto por lo que pueden sentir los niños sino por lo que puede sentir uno como padre ahí debes mirarte como padre porque bueno de dónde viene ese miedo de dónde es que yo tengo como este temor de dónde me viene te acuerdas que hablamos de las creencias limitantes y cómo es importante como revisar nuestros pensamientos de eso se trata de que podamos no solamente pensar las las cosas y pienso eso y me lo quiero quitar yo no quiero ser así no quiero estar inseguro bueno de dónde me viene a mí este este pensamiento y es realmente mío es algo que me dijeron mis padres y yo lo he adoptado como propio pero no lo he pasado como por ese filtro de lo que realmente quiero quiero hacer y fíjese que el padre mentor por ejemplo en este en este caso es ese padre que quiere estar sobrevolando al hijo quiere estar mirando como que nadie nada se salga de 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 control que que el niño cuidado no va a estar protegido y eso es algo que por más que tú quieras no vas a poder controlar absolutamente todo entonces es bueno revisa revisa eso ¿no? cómo está esa esa parte mía ese ese control el querer controlar no no realmente es poco útil porque te va a generar muchísima tensión entonces es aprender cómo a soltar el control cómo lo lo hago nutriendo mi confianza esa esa vasija mía de la valía entonces no no mires qué es lo que el niño necesita y cuál es la vasija que yo necesito nutrir en él mírate a ti cuáles son esas vasijas y de qué manera yo disfuncionalmente estoy tratando de llenarlas yo me siento inseguro y entonces para llenarme y que y no sentirme mal entonces evito que mi hijo haga algo que me hace sentir inseguro mejor que no se suba que no trepe porque qué tal que se caiga y eso me da mi inseguridad fíjate que que otra vez regresa todo a nosotros mismos no es el otro es lo que lo que me pasa a mí entonces lo que les les mencionaba y es que lo que define nuestra nuestra habilidad para enfrentar los los retos es esa seguridad interna que que tengamos entonces te diría nutre esa confianza para que ganes esa seguridad esa tranquilidad que que te va a dar el el sentir que bueno yo no puedo evitar que mis hijos sufran no quisiéramos todos pero no no lo podemos evitar cómo lo cómo lo hago cómo va a ser más fácil en la medida en que nutra esa esa confianza personal eso es lo que lo que se sugiere y y bueno más adelante estaremos hablando de cómo podemos nosotros llenar esas esas vacías de una manera un poco más más concreta también logramos identificar el me cuenta si ha quedado claro me llevo que logré identificar mi estilo versus el estilo de mi hijo cómo puedo mejorar para ayudarlo en sus necesidades muchas gracias qué bien yo gusto logramos identificar el estilo de cada miembro de la familia papá mamá e hija para buscar la manera de mejorar y llenarnos de manera que todos nos sintamos bien y podamos exteriorizarlo qué interesante qué bien creo que creo que esas son todas no sé me ayudas ahí Sandrita no quiero que ninguno se me pase sí creo que hasta ahí hasta ahí vas con los comentarios perfecto listo entonces muchísimas gracias por compartir mil y mil gracias de verdad por haber estado por abrir esas experiencias que han tenido la sinceridad que han tenido y me encanta que hayan logrado identificarnos solamente qué necesitan sus hijos y ustedes también que nosotros podamos en la medida en que lo identificamos darnos a nosotros mismos eso eso que necesitamos entonces muchísimas gracias creo que solamente hay aquí mil gracias mil gracias con muchísimo gusto les voy a enviar entonces esto para que lo tengan en sus correos y lo puedan revisar y bueno nos vemos en la próxima sesión les mando un abrazo que descansen muchísimas gracias Diana y papitos muchas gracias a todos profes lindas por la asistencia a todas gracias por este espacio tan maravilloso que sacan para aprovechar para todos